Seguimos mirando al mar, pero en este caso para hablar de los vertidos, porque pueden provocar serios problemas de salud a quienes se bañen en esas aguas. En Tenerife hay casi 200 y el 45% de ellos son ilegales, carecen de autorización. Los municipios donde más vertidos se producen, con autorización o sin ella, son los de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, La Laguna y Arona. Desde la Asociación Empresarial de Consultores Medioambientales piden al Parlamento que actúe. Hoy nos acompaña el presidente de esta asociación, Juan Romeu. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero que ustedes quieren dejar claro es que no son un colectivo ecologista, sino que son una asociación empresarial formada por personas expertas. Sí, bueno, somos una asociación empresarial que la forman consultores medioambientales, laboratorios especializados en el ciclo integral del agua, médicos. Hay también farmacéuticos, también hay ingenieros de camino, todos tratando sobre el mismo tema, ¿no? Y que su trabajo fundamental consiste en todo lo que se trata de aguas residuales, medioambiente, todo lo que se refiere al agua. ¿Y qué es concretamente lo que más les preocupa? A nosotros lo que más nos preocupa es que exista un censo de vertidos registrado por el gobierno y documentado que no estén autorizados, que sean ilegales y que se viertan sin ninguna explicación. Desde el año 2017 existe este censo y no ha cambiado. ¿Este tema de los vertidos es exclusivo de la isla de Tenerife? No, 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 no. Es en toda Canarias, lo que pasa es que en Tenerife es mucho peor. ¿Qué es lo que falta para ponerle solución? Ahora hablaremos en lo que ustedes consideran que es más grave, pero ¿por qué no se le pone una solución? ¿Dónde está la dificultad? Porque no se ha elaborado un plan, un plan general, para que estos vertidos se controlen, porque el problema es que son vertidos que están sin tratar, que van a la costa. Y que al ir a las playas pueden infectar a la gente con enfermedades, en algunos casos con consecuencias serias. No se ha tomado interés. Ya Europa ya nos ha advertido que esto tiene que cambiar. Parece que se ha enviado una documentación, pero nosotros la desconocemos. Yo creo que el ciudadano tiene la sensación de que las administraciones, desde el ámbito local hasta el autonómico europeo, etc., se van pasando responsabilidades sin que se termine de dar una solución. Por ejemplo, en el caso de Tenerife hay unos 195 puntos de vertido, de los que el 45% se vierten sin autorización. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, porque se comete una ilegalidad. Los vertidos sin tratar no pueden ser autorizados. Y si no tienen autorización, son ilegales. Y si son ilegales, es un delito. ¿Tienen ustedes detectado dónde se produce la mayor parte? Hemos hablado de algunos municipios de Tenerife, pero me imagino que no son. Entonces, podemos hacer un recorrido por toda la isla y este es el mapa. ¿Los puntos donde usted señala? Todos los rojos son donde están todos los vertidos sin controlar. Y entonces vamos desde Santa Cruz, Guimar, Arico, tenemos después Granadilla, esta Arona, todos. Santiago del Teide, Guía de Isora, damos la vuelta a la isla, los hilos y todo lo que le rodea en esa comarca, Tacoronte y la laguna finalmente. Y Puerto de la Cruz, por supuesto. Cuando hablamos de aguas sin tratar, ¿a qué nos referimos? Sin depurar. Aguas que salen de la, o bien porque son urbanas o porque bien que son domésticas, sin ningún tipo de tratamiento. Y además que tienen un alto contenido en virus, en bacterias y en elementos químicos que esos sí son perjudiciales para la salud. ¿Cuáles serían? Pues los elementos químicos son todos los desinfectantes y todo lo que compone dentro, los aceites, todo lo que hay y que además cuando entran en relación con la materia orgánica crean otros elementos y que son nocivos para la salud. Lo que pasa es que además en las analíticas que se hacen habitualmente, que son analíticas donde hay unos parámetros simplemente a cumplir, ese tipo de elementos no aparecen porque son analíticas mucho más complicadas. Y entonces simplemente se cumple con lo que hay en ese sentido, ¿no? Con las ordenanzas de vertido. Y no, pero no es suficiente para garantizar la salud de la población. La gente va ingenuamente a la playa pensando que incluso los residuos que se encuentran, bueno, que eso, como están acostumbrados, pues que eso es habitual, que eso es normal. Pero hay infecciones de piel, hay de ojos, de oídos y todo eso parece que los que nos gobiernan no lo contemplan. ¿En qué nos deberíamos fijar si estamos en una playa y queremos, digamos, tener cierta garantía de que nos estamos bañando en un agua limpia? Pues no lo sabemos. ¿Podemos a simple vista? Bueno, a simple vista se ve muchas veces toda la... Incluso la aparta, o sea, se ha acostumbrado tanto a bañarse entre toda esa porquería sin el conocimiento de los peligros que están corriendo, ¿no? Ahora, la única garantía es que las administraciones cumplan con su obligación. Y venen por la salud de los ciudadanos, que no miren para otro lado, que crean simplemente que cumplen porque hacen dos analíticas y con eso ya está hecho el trabajo. No, porque los vertidos unas veces son continuos, otras veces son esporádicos y otras veces los trae la marea. O sea, que no hay un control sobre este aspecto. Porque a nosotros lo que nos preocupa, aparte del daño al medio ambiente, es el daño a la salud. Ese es el importante. ¿Qué le piden ustedes concretamente al Parlamento? Nosotros al Parlamento, primero, en el documento que les presentamos, les hablamos de delitos medioambientales y de la obligación que tienen los gobernantes de proteger la salud de los ciudadanos. Y con los medios de gobernantes es el gobierno autónomo, los cabildos y los ayuntamientos. Eso por un lado. Después que justifique el gobierno, ¿por qué tiene 130 vertidos no autorizados, sin control y sin depurar? Aparte de eso, nosotros a los parlamentarios también les pedimos que, primero, que se analice toda esta situación. Que se aporte la documentación. Nosotros, el vicepresidente de nuestra asociación, que es Julián Serrano, es una autoridad en todo lo que tiene que ver con el agua. Y nos ha presentado un informe que aportaremos, donde aparece todo lo que puede causar al ser humano las aguas residuales sin tratar. Entonces, nosotros lo que le pedimos es que los parlamentarios, por una vez en su vida, dejen de pelearse y se dediquen a la salud, a proteger la salud de los ciudadanos. ¿Les han dado alguna respuesta? Creo que ya ha sido admitido por la mesa de la Cámara, ¿no? Bueno, ha sido admitido en una admisión inicial, que no significa otra cosa, sino que lo estudiarán. Pero claro, estamos hablando de la salud. Ahora se acercan unas elecciones. No hay un solo partido que en su programa electoral lleve esto. ¿Por qué les da tanto miedo? Juan Romero, presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. Gracias. Esperamos que se resuelva. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.